Tú estás viviendo en México, tú le estás quitando la oportunidad a un abuelo tuyo. Recientemente Pepillo Origel dio a conocer que él ya se aplicó la segunda dosis de vacuna en contra del padecimiento mundial, pero no en México, sino en Estados Unidos. El conductor nuevamente viajó a Florida y otra vez volvió a ser objeto de críticas. A él no le importaron los señalamientos y de hecho, a través de sus redes sociales, mandó a todos los que le ladran a dormir. Quien definitivamente no se quiso quedar de brazos cruzados fue Aileen Mujica, quien a través del programa Suelta la Sopa no dudó en dar su opinión. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Pepillo Origel desde hace un tiempo tomó la decisión de vacunarse sí o sí y no le importaron las consecuencias, debido a que aquí en México la organización para vacunarse está un poquito muy desorganizada. El conductor prefirió irse a Estados Unidos. A la conductora y actriz Aileen Mujica no le pareció esto. Te volaste la barda. Sí, te la volaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las personas tienen que tener un poquito de conciencia. En este mismo programa, Vanessa Claudio defendió a Pepillo Origel por su acción. Aileen Mujica hizo todo lo contrario. Arremetió en contra de Pepillo Origel y de todas las personas, que sin razón alguna han ido a vacunarse a Estados Unidos. Aileen quiso hacer mención que Pepillo Origel estaba quitando la oportunidad de aplicarse esa vacuna a un abuelito, a un ancianito, a una persona que sí está pagando sus impuestos en Estados Unidos. Él simplemente está atravesando la frontera como un turista más. Acerca de esto, Aileen Mujica quiso hacer énfasis en que no solo está criticando la acción de Pepillo Origel, sino que así como él, hay 20.000 personas más que lo han hecho. Con sus propias palabras dentro de su opinión, Aileen Mujica aseguró, por personas como Pepillo, vamos a vivir en un mundo de primero yo y que el mundo se espere. Perdón, pero me parece una manera de actuar ante la humanidad muy ególica. Vanessa Claudio, dentro del debate con Aileen Mujica, sostuvo su defensa a Pepillo Origel, mencionando que a ninguna vida se le puede poner precio, ni siquiera a la del periodista. Las declaraciones de Aileen Mujica no tardaron de llegar a los oídos de Pepillo Origel, quien a través de su cuenta de Instagram publicó dos fotografías. Una para arremeter a Aileen por ponerse en su contra, y otra para agradecer a Vanessa Claudio por haberlo defendido. Tal cual lo acabas de escuchar, Pepillo Origel acaba de sacar a esa señora, a la cual parece que le encanta el chisme de lavadero. En esta fotografía, Pepillo Origel mencionó, Mi querida Aileen Mujica, ¿ya se te olvidó cómo llegaste a México? Porque a mí, no. Resulta que en su cuenta de Instagram, Pepillo Origel empezó a sacar imágenes de notas periodísticas del pasado, en las cuales estaba acusando a Aileen Mujica de haber sido la tercera en discordia entre el romance de Paulina Rubio y su entonces pareja Ricardo Bofield. En estas imágenes, Pepillo también escribió, Lo que encontré, 1997, ¿qué hubo? Derivado de esto, Aileen Mujica también le respondió, asegurando que día con día ella no puede olvidar cómo llegó a México, ya que es precisamente eso lo que hace que se levante cada día para trabajar, ganarse la comida y sacar adelante a sus hijos. Con la voz entrecortada, ella recordó los momentos cuando llegaba a México y destacó que no fue el periodista oriundo de León Guanajuato quien le tendió la mano. Una de las personas que creyó en mí y que me apoyó Pepillo Origel no fue precisamente tu persona, fue la señora Florinda Mesa. Con sus propias palabras, Aileen Mujica le recalcó en la cara que él bien sabía que desde 1994, sabía cómo estaba la situación de Aileen, cómo ella trabajaba y si tenía dinero, tenía que pensarle si comprarse una torta para comer o asistir a un casting. Ella comentó que durante este tiempo pasó mucha hambre, se durmió en un banco en un parque y no le fue nada fácil. Para finalizar con este conflicto, Aileen Mujica le pasó el micrófono a Pepillo para que él explicara con sus propias palabras, sus publicaciones, ya que ella realmente no sabía a qué se refería. Yo estoy esperando, como todas las personas, mi turno, porque yo no estoy en contra de que toda la humanidad se vacune, tienes todo el derecho. Es en este momento en el cual a mí me interesa muchísimo saber tu opinión. Este fue El Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las mejores y últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.